El referente en la forma radial del rally en la provincia de Santa Fe. Daniel, el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que siempre es un gusto venir a transmitir y más este tipo de localidades, en donde sabemos que son pueblos fierreros, sabemos que acá, bueno, nada más y nada menos, nació una de las grandes categorías que fue la limitada santafesina. Hemos tenido fiestas realmente de automovilismo y que, bueno, acá se respira, se respira rally, se respira, uno va por, siempre digo que voy por las calles o vas por los talleres, te encontrás siempre con algún amigo, con alguien que tiene una anécdota o te cuenta algo. Y, bueno, tratamos de cubrir siempre los rallies desde hace muchos años. ¿Cuánto hace, Daniel, que estás trabajando en el rally, transmitiendo el rally? Bueno, nosotros comenzamos con el rally Croden 87. Fue la primera vez cuando el Croden dijo, vamos a meter el rally en el llano. Y, bueno, ahí fue la primera carrera que transmitimos, que fue Arminda, Casilda y Fuentes, juntaba esos tres lugares. Nosotros transmitíamos... Yo, mirá, me parece que había ganado el zorro Lustó. No, 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 es cierto, me parece que había ganado el zorro Lustó. Pero era en esa época, con largada en el monumento a la bandera en la ciudad de Rosario. Bueno, Daniel, la gente acá en el rally, en el campo, en todas las pruebas especiales, detrás de una arboleda haciendo el asado, con la radio prendida y escuchándote. ¿Qué equipo te acompaña de gente? Bueno, nosotros... Bueno, hay un muchacho que está en el centro de cómputo, que hace el año 87 que estamos juntos. Y, aparte, hemos formado un grupo muy federal. O sea, hemos formado un grupo con un periodista de San José de la Esquina, que es Néstor Mazzoni, uno de Correa, que es Sebastián Beloni, Osvaldo Cortés de Casilda, Ernesto Aramini de Villa Loíza, César Bicoca de Murpi, en fin, todo un grupo más que de laburo, de amigos. En donde cada rally se va afianzando mucho más nuestra amistad y eso es lo lindo. Y cuando vos tenés un equipo que está conformado y con continuidad, es mucho más fácil laburar. Ya nos conocemos todos, ya sabemos cuál es el momento en que tenemos que hacer una pausa, cuál es el momento que tenemos para tirar un tiempo, todo. Así que es mucho más fácil. Dale. Muchísimas gracias. Gracias por la nota. Y, bueno, te están esperando para la entrada del premio. Dale, dale. Muchas gracias a vos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.